Uno de los grandes inconvenientes al hablar de salud mental es creer que los problemas mentales son reales. Aún hay muchos que creen que todo es espiritual o una especie de debilidad moral, que estos problemas no son reales o que la persona tiene la culpa por haber hecho algo malo. Por eso es importante diferenciar que es una cosa tener un mal día y otra cosa es tener depresión y una serie de síntomas que realmente dificultan funcionar de manera óptima, como Dios decía. Parte de esto es preguntarse, ¿lo cree la gente? ¿Cree que es una prioridad? Algunas personas atribuyen todo a lo espiritual, otros piensan que es algo que solo ocurre en Occidente. Hay personas que tienen dinero como para preocuparse por cosas así. Los llaman los ricos preocupados. Pero las investigaciones muestran que muchas personas en todo el mundo que viven en pobreza sufren problemas mentales. Y como un círculo vicioso, la pobreza agudiza sus problemas mentales. Y sus problemas mentales les dificultan funcionar y trabajar, para mejorar y poder salir de la progresa. Entonces, uno de los principales problemas es el estigma, reconocer que es real. Actualmente, parece haber un riesgo mayor en las personas de una clase socioeconómica más baja. No siempre se sabe el origen, la causa, el vínculo, pero parece haber más problemas mentales entre las personas a las que les cuesta cubrir sus gastos básicos como la comida. Creo que los factores sociales de estrés pueden predisponer a alguien a sufrir problemas mentales. Si te cuesta conseguir dinero para comprar alimento, pagar la renta, esas cosas, puede aumentar tu nivel de estrés más allá de lo normal y predisponerte a la depresión, la ansiedad y otros problemas mentales también. Vivimos en un tiempo en que no se valora al ser vulnerable, ¿verdad? Siempre les estamos pidiendo a las personas que actúen como no son, que actúen de otra manera, que no muestren como son en realidad. Especialmente en las comunidades cristianas. Por eso hablo de la salud mental y los cristianos. El estigma es muy fuerte. En iglesia a veces se les pide a las personas que sean quienes no son. Hay que tener un cierto nivel de madurez espiritual o hay que ocultar los problemas, las áreas de nuestra vida que son más difíciles de enfrentar. Esta situación dentro de la iglesia crea un estigma cada vez mayor. Creo que si alentamos a las personas a ser más vulnerables y mostrar cómo Dios obra en nuestras debilidades, eso ayudaría a que no haya tanto estigma. Creo que aún hay barreras por superar en cuanto al tratamiento de los problemas mentales. Hay mucho estigma, como ya dijimos. Hay mucho del contexto social que hay que tratar también. Si una persona, por ejemplo, sufre una relación abusiva y está deprimida por eso, darle medicación no resuelve el problema. Hay que solucionar el contexto social. Tenemos que construir sociedades y pensar mucho en qué es lo que no funciona en la vida toda de la persona. No solo un aspecto, sino todo su ambiente y cómo eso podría contribuir a que haya un problema mental. Si hablamos de salud mental, no se trata solo de una enfermedad. Es toda la vida. Es un equilibrio entre muchas cosas distintas. No vamos a poder darles a todos los recursos, a veces recursos económicos, pero sí darles otras cosas con las que pueden sobrevivir. Creo que la amistad es algo que puede ayudarlos a ver cómo la comunidad, bueno, si lo pensamos, en muchos países pobres la gente no tiene medios económicos, pero al hablar con ellos, muchos te dirán que son más felices que los que tienen muchas cosas, porque saben que se tienen unos a otros. Se ayudan unos a otros todo el tiempo. A veces es más fácil para ellos ponerse en el lugar del otro y ayudarlo, ¿verdad? Creo que hay mucho para hacer. Sí. Existe la expectativa social de que siempre tenemos que estar felices y funcionando bien. Cuando a una persona que, por ejemplo, tiene depresión, le agregamos la vergüenza que se asocia con eso, solo se complica el panorama. Hay mucho que los cristianos pueden hacer para ayudar a las personas a entender que está bien no estar bien y que quizá hay un elemento de responsabilidad, pero al final somos parte de un mundo caído. Ser abiertos y sinceros en cuanto a nuestras luchas, nuestras dificultades, es parte de cómo podemos experimentar perdón, reconciliación y redención en todas las áreas de nuestra vida. Si pudiera decir un deseo, sería que la cultura cristiana sea una cultura en que los problemas mentales no sean un motivo para estigmatizar a las personas. Si nos vemos como Dios nos dé, naturalmente no deberíamos pensar que algunas personas son dignas y otras no. Si podemos hacer eso, creo que muchas personas serían mucho más sinceras en cuanto a sus limitaciones. Pablo dice que él se goza en su debilidad. Creo que los cristianos se gozan mucho en la fuerza, en el crecimiento numérico, los avances y el dinero, todo eso. Pero deberíamos gozarnos mucho más cuando se acaban nuestros recursos y ahí entra Dios en nuestra vida. Allí es donde Dios ocupa su lugar en nuestra vida, como dice Pablo.